Y para que se afuera te pide a las demás Aquí estoy otra vez ¡Marison! Ya me han dicho por ahí que me estabas engañando Que tus sueños estaban lejos y te ibas vacilando Pero no te imaginas la vento a tu marido Con toditas abarrido y le dicen las roditas ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? Este hombre que se crea un galante punto Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Mi amiga, mi sobrina, y hasta crea que con la vena ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? Este hombre que se crea un galante punto Si estaba con mi vecina, mi hermana, con mi prima Mi amiga, mi sobrina, y hasta crea que con la vena Y a todas las muchachas, tengan cuidado con las escobitas Hay a montones por ahí ¿Sí o no? ¿Cuánto? Cebichería en las bolsitas ¿Qué le pasa? Cuando me fui al mercado, todo el mundo murmuraba Allí está ya la cordura, todos ellos me equipaban Y ella es una vecina, con suelta todo de todo Toditas abarrido, tu marido a la escobita ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? Si estaba con la pollera, con la tía patadera Con la chata verdulera, con la gorda camalera ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? Este hombre que se crea un galante punto Si estaba con la pollera, con la tía patadera Con la chata verdulera, con la gorda camalera ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero que yo te vea lo más sopa! Y si con la... ¡Oh! ¡Ya tú sabes que sí! ¡Marizo! ¡Marizo! ¡Y felicita! ¡Ponte tú! ¡Poca no sea! ¡Ponte exclusividad! ¡Que presenta! ¡Marizo! ¡Pare el Pelú y el mundo! ¡Que comina! ¡Oye Fernando Chayá! ¡Barre bien! ¡Barre bien! ¡Ay! 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 ¡Qué buena canción caramba!